Derecha, izquierda, derecha, páralo ya, segunda Frena, frena un poquitín, cholo, ¿dónde vas? Cruz izquierda, me cago en tu puta madre 150 vistos Tranquilín ahora, eh Derecha 6 largas, seguido, derecha 4 ¡La vimos! No la lies ahora, seguido, derecha 4 Para izquierda 3 patina Está ahí muy mala, eh Izquierda 3 patina, ojo Y cruce derecha 2, otra zampadita Ahí, caliente Vente, izquierda 3, por dentro, raíles Izquierda 3, por dentro, raíles